También perderás, potería en el sol, después no se va Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Que el viento y el frío se quedan conmigo Las noches se girven, sin vino, sin vino Se hacen cosas y siguen tan locas, locas, locas Tengo la verdad, sin escuchar, para necesitar En la revésa, hasta el dolor, no conozco el lugar Pero con vos, es mucho mejor Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Partes y postura Partes y postura Partes y postura Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper El viento y el frío se quedan conmigo Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Tan frágil no puede ser, si tu piel se va a romper Un aplauso a Rafael de Catalá, los pasajeros del ascensor. ¿Una parte vamos a pedir o no? ¿Te parece? ¿Hacemos una más? Sí señor, por supuesto una más. Fede de Catalá acá. En el ascensor. En el ascensor iba a decir. Gracias chicos. En el escenario de la pista de la cerveza. El bombo. Fede parado en batería que era el que me quedaba para sentar. Gracias. Gracias.